Sentí la intensidad de este momento contigo Pensar que eres real, tu espacio a navegar Sin ver tus ojos supe que caería perdido Y te vi traspasar, hacerte realidad Y he esperado tanto este momento Vamos a detenerlo, vamos a detener el tiempo Aquí y ahora, aquí y ahora Ahora no te suelto, no te vayas Traciendo al infinito de tu mar Por siempre en ti estar Contigo el tiempo solo se sustenta Quiero perderme en luces, claridad Dejémonos llevar He esperado tanto este momento Vamos a detenerlo, vamos a detener el tiempo Aquí y ahora Esperado tanto este momento Vamos a detenerlo, vamos a detener el tiempo Aquí y ahora Aquí y ahora Y tanto, tanto, tanto Que te imaginé Te vi mucho antes que llegar A tu Completa, imperfecta Solo tú Llegaste a quedarte por siempre y siempre No te suelto, no te suelto, no te suelto No te suelto, no te suelto, no te suelto Esperado tanto este momento Vamos a detenerlo, vamos a detener el tiempo Aquí y ahora Aquí y ahora Aquí y ahora Aquí y ahora Y esperado tanto este momento Y esperado tanto este momento Aquí y ahora